pensé me quedo callado o lo hablo o como decimos en Puerto Rico les pepito les gustó el video de Solo Unique saben que es increíble como hemos visto a través de los días inclusive antes de que comenzáramos a hacer este tipo de videos o este tipo de entrevistas a personas que si son entendidas y están certificadas en la materia ya sea de investigación ya sea en la de la conducta humana puede ser personas que trabajen con procesos de autoayuda que ayudan de igual forma o quizá a veces hasta complementan la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra ver estos pseudo adoradores peoran utilizando la palabra de Dios se está usando en vano porque yo puedo decir bendiciones cuídese mucho Dios les bendiga pero lo digo del corazón no lo digo para hacer eso y darme piedras en el pecho y luego entonces hablar de algo tan tético como un caso como este lo digo porque se lo deseo a aquel al otro y te lo deseo a ti que Dios te bendiga no por molestarte porque creo que te lo mereces independientemente de quien seas independientemente del tipo de persona que estás demostrando ser en todo momento mi canal se ha tratado como uno donde queremos presentar información de la forma más vertical posible ya sea a nivel de entretenimiento ya sea a nivel técnico o en este caso a nivel de investigación que obviamente conlleva mucha más seriedad y responsabilidad a la hora de decir cualquier palabra que yo diga en este micrófono y ver personas que incluso utilizan nuestros videos sin consentimiento aunque entiendo de que la plataforma está presta para eso lo entiendo y no tengo ningún inconveniente con eso pero que lo utilicen para tergiversar lo que decimos o lo que pensemos porque eso no le incumbe a nadie yo no estoy poniendo mi pensar ni entiendo de que las personas que hablan con este servidor o las personas que hablan en otros canales junto a este servidor piensan o ponen su pensamiento sino que ponen la información que se está viendo y se está desmenuzando como tal porque de la misma forma que estos ejemplos utilizan nuestros videos sin consentimiento sin comunicarse con nosotros pero utilizando personas para entonces tratar de intimidar porque no todos son no son todos hay mucha gente muy buena que aunque difiere de nosotros o piensa que nosotros pensamos de una forma o tal entienden nuestro proyecto entienden nuestro propósito y respetan de la misma forma que respetamos sus palabras y me reafirmo en lo que digo porque lo que le estoy diciendo yo aquí lo reafirmo no necesito ser un estudioso porque no soy un entendido de la materia soy una persona a la cual como padre de familia y persona que lleva muchos años en algo que se llama servicio al cliente me ha enseñado cómo conocer ciertas personas ciertas conductas ciertos movimientos y obviamente no soy perfecto puedo cometer errores y lo he hecho lo he dicho en mi canal comento 20 mil y uno pero de aquí a que digas algo que yo dije que yo no he dicho te lo voy a cuestionar porque lo que presentas ni siquiera lo dice no solamente eso sino que pones a compañeros de esta plataforma que muy amable y sin presión ni búsqueda de nada material ponen de su parte y de su tiempo para ayudarnos dando su experiencia en lo que trabajan en lo que son buenos y créanme lo son lo pueden buscar sus escritos sus ejecutorias están impresas yo no soy persona de mucho hablar y tampoco me gusta estar en altercado te lo digo tan sencillo como eso eso no me interesa siempre me he catalogado con una persona que lo que busca es la verticalidad y en estos casos quiero buscar la verdad ante todo pero si utilizando la evidencia sin poner quién es o quién no es porque eso ni lo determino yo ni lo determina usted ni la inteligencia artificial que utilizan ni las grabaciones que no tienen sentido que nunca se han dado ni la información falsa de personas diciendo que unas están presas u otras no eso no es necesario mira como se le va cayendo la careta como decimos en Puerto Rico a las personas que tratan de cambiar amenazar amedrentar a las personas que no piensan igual que uno en el nombre del señor jamén que irónico verdad y estoy bien bajito les recuerdo que esto es un país de ley y donde les voy a hacer unos datos unos pequeños datos algo bien importante los videos que se presentan donde aparece una persona encapuchada no es una encapuchada es uno de los investigadores y la escena si se fijan damas y caballeros que están viendo este video es durante el día están haciendo su trabajo de investigación de escena de crimen el niño fue amenazado no se escucha nadie posiblemente tengamos alguna información pero es de investigación del audio original que eso lo va a tener tanto defensa como fiscalía y van a tener a sus propios técnicos en esa materia que van a estudiar los audios originales sangre las escaleras pues claro el niño va a estar por ahí luego del incidente el niño fue abusado por la policía le voy a explicar algo bien importante que parece que no acaban de escuchar de la grabación de la operadora del 911 y quiero reiterar lo que se dijo en el video nuestro junto con Fernando Fernández y es que de no haber sido por la operadora del 911 a él no lo hubiesen tirado del piso a él lo hubiesen neutralizado saben lo que es neutralizar o quieren que les haga un mapa porque el trabajo de los equipos SWAT y otro tipo de equipos de ley y orden es neutralizar el peligro luego hacer preguntas del joven haber salido ya sea con un arma ya sea un arma de fuego o arma blanca a la que se reconoce en los casos del cuchillo el niño lo estuvieran velando entonces sí que la policía es mala entonces díganme si la operadora del 911 no le salvó la vida al niño esto no tengo por qué explicarlo porque yo creo que el sentido común es lo que primero debe permanecer yo creo que el sentido común maneja mi vida aparte del señor este señor que está allá arriba que fue el que nos puso aquí abajo no soy perfecto he metido muchos errores en mi vida ¿te gustó? no ¿verdad? yo sabía gracias Johnny Ray a los que dicen que yo o mis compañeros de labores que o estamos en contra o estamos a favor de nadie le voy a decir algo solamente presenten un solo momento donde yo haya dicho este servidor o mis compañeros en los videos como Fernando o como solo Unique hayamos dicho en algún momento esta persona es responsable yo creo que yo aseguro que en ningún momento lo único que podemos asegurar es la prueba y si me sostengo ¿les gusta o no? la prueba y su palabra no le van caer muy bien en un juicio a este joven porque es un joven no es un niño es lo que se conoce como un teenager ya pasó de ser niño a ser un adolescente poniéndolo de este punto de vista preadolescente vamos a ver ya no sigue siendo un niño mide 5'7 hace deportes tiene bastante fuerza pero eso no es determinante en un caso necesariamente no estoy diciendo nada ni a favor o en contra de nadie estamos diciendo que lamentablemente les guste o no sean rangers de esta causa o no la situación se ve complicadita para el joven y tenemos que ser realistas tenemos que tener las dos bolsas preparadas la bolsa de ganar y la bolsa de perder para ustedes porque para mí no existe nada más la de perder porque nadie piensa en la familia nadie piensa en la persona que se perdió nadie piensa en esa bebé que será una niña si Dios quiere una joven que va a ver todo esto y definitivamente va a tomar con pinzas todo lo que vea porque eso no lo va a esconder nada lo que tú haces aquí aquí lo pagas en los Estados Unidos hay un dato bien curioso que nadie todavía no logre internalizar y no estamos hablando del hecho de la presunción de inocencia porque eso ya está harto dicho es el hecho de que en estos casos siempre hay que seguir la evidencia que se le debe dar un juicio justo a la persona entendida independientemente de que sea el peor de los criminales siempre tiene derecho a un justo e imparcial juicio que no es emitido ni por usted ni por mí ni por nadie excepto un juez y un jurado si es que se lleva por jurado o en el caso de un juez algo que lo hace más difícil tanto para defensa como para fiscalía vuelvo y lo digo la verdad es que nosotros no podemos responsablemente dar una determinación no por miedo porque yo no le tengo miedo ni a usted el que dice que nosotros tenemos miedo de tomar una opinión entonces se peina o se hace rolo si yo no tomo una opinión pero entonces pienso decídete qué es lo que tú le quieres decir a la gente que te está escuchando mírate lo que dices pero antes de terminar voy a enseñar otras cositas otros diciendo cosas como que personas a las que ellos están haciendo responsables ya han sido señaladas por las autoridades otros o otras incluso han puesto a la persona en vigilancia de las autoridades estatales y federales porque pueden ser riesgos de fuga y otros hablando de los investigadores del caso que son familias de uno o de otro mire caballero dama que me escucha o joven que me escucha también primero que nada si realmente hubiese estado una persona en custodia de la policía ya lo hubiésemos sabido porque eso no lo pueden controlar y busquen si cualquiera de las emisoras locales en español o incluso en inglés han dicho algo sobre el particular en este momento busquen en los datos del condado de Jalía o de Miami que es entiendo que es el condado que se está trabajando busquen si ha habido algún cambio en la situación del joven segundo hablaron de más de una persona que ya también está bajo custodia de la policía tampoco busquenlo donde está porque créanme que los primeros que nos van a servir nos van a esperar hospitales todas estas empresas multinacionales que ya todos ustedes conocen más bien por ahí busquenlas en sus canales busquenlas en sus portales de internet no las van a encontrar porque no están no existen por último que uno o más de los investigadores son familia de las personas que ellos creen que está detrás de este atroz crimen caballero y dama que me escuchan o que me ven en los estados unidos ocurre algo bien importante en cualquier investigación y se llama y esto es en el argot legal vuelvo y conste yo no soy abogado pero algo que se ve incluso en ética profesional y se llama conflicto de interés también se ven los negocios que es conflicto de interés cuando hay una persona que conflige porque tiene una asociación con otra que es parte del caso y por lo tanto esa persona al crear un conflicto de interés no puede estar en el caso automáticamente si el estado si el condado si las autoridades locales tuviesen algún conocimiento que lo tienen que tener de que alguno de estos investigadores tuviese alguna familiaridad alguna conexión por pequeña que sea con las personas entendidas en este caso ustedes pueden dar por sentado de que esa persona va a estar fuera de la investigación de ser así no le permitía ni siquiera hacer una entrevista a la persona que es el motivo de estos estudios así que por favor pare la poca vergüenza ya déjenme mentir no aguantan presión no saben qué más decir pues no digan nada esperen al juicio porque el juicio es el que va a decir la verdad el juicio va a enseñar todo lo que se trabajó en la escena y eso lo tiene que saber nuevamente tanto defensa como fiscalía no es exclusivo de nadie en particular o se me queda algo por decir o que esa gente son corruptos no pues presenta algún motivo porque yo veo que la persona que está en el ojo del huracán esta persona tiene más familias que yo y mira que yo sé que tengo familias el único problema que yo encuentro aparte de esto que para mí no es ningún problema porque a mí no me quitan el sueño si me molesta que pongan en tela de juicio a mis compañeros y que pongan en tela de juicio mi integridad como presentador de una información porque yo no soy un experto es el hecho de que ustedes mismos se hacen daño a ustedes mismos como comunidad latina nos ponemos por el piso y no estoy hablando de educación estoy hablando de que sean personas malas o buenas porque a mí probablemente son personas buenísimas seres humanos especiales no los conozco pero yo conozco mucha gente de la comunidad cubana y conozco mucha gente de la comunidad dominicana las cuales tengo familia al igual soy puertorriqueño nacido y criado en Borinquen y me duele que nosotros como latinos nos estemos tirando los trapitos y poniéndolos por el piso lo único que nos hacemos es daño a nosotros mismos y por ende haciéndole daño a ese muchacho que no se dan cuenta porque mientras más estupideces salgan más difícil va a ser para las autoridades ya sea de un lado o de otro resolver el caso como corresponde así que vamos a dejar esto ya por la paz sean concisos en la presentación de la información no hay datos no hay nada porque ninguno de ellos ha emitido comentarios el niño tampoco no puede porque está aislado su familia tampoco lo ha hecho ya sea la familia de parte del padrastro o de parte de la mamá ningún ha emitido documentario eso solamente se lo creen en las mentes de quien tratan de producir una noticia entonces que ustedes se crean la película hago estos cortes porque quiero que vean que eso es lo que dan quizá un poco de risa pero peor tan pena así que a las personas que aunque difieran de mí entienden el propósito de estos programas síganme no cuesta nada antes de conectar al canal le dan su like si quieren y si no también de todos modos son bienvenidos y toda la información y todos los comentarios están bienvenidos también incluso de los que estén en contra yo los recibo con muchísimo gusto y trato de responderles en la medida de lo posible y me disculpan si no les respondo rápidamente así que con esa les dejo quédense mirando este video y este otro y todo el que está por ahí que no sé dónde está porque tú sabes que siempre están como que por ahí en la nube y conéctese a Mac Boricua y vamos a esperar al 3 de abril es cuando comienza el juicio en su fondo y vamos a estar dando información cada día de los acontecimientos en este juicio que se ha convertido en algo importante para la comunidad latina y yo lo entiendo cuídense mucho Dios les bendiga y sigamos cantando por aquí por aquí por ahí nos vemos Chau! Chau!